Dicen que son pocas y me consta, son pocas las que son como tú Guerrera, genuina y verdadera, amante de lo bueno eres, mamá Siempre tan atenta de tu casa, hermosa y temerosa de Dios Por eso tu estima sobrepasar cualquier piedra preciosa y su valor Te he visto pelear grandes batallas, postrada de rodillas al altar Te he visto luchar por tu familia y amarnos de forma incondicional Virtuosa mujer, ¿quién la llorará? De fuerza y honor se vestirá Dicen que son pocas y me consta, son pocas las que son como tú Guerrera, genuina y verdadera, amante de lo bueno eres, mamá Siempre tan atenta de tu casa, hermosa y temerosa de Dios Por eso tu estima sobrepasar cualquier piedra preciosa y su valor Te he visto pelear grandes batallas, postrada de rodillas al altar Te he visto luchar por tu familia y amarnos de forma incondicional Aunque con el propio familia y amarnos de forma incondicional Frcritosa mujer, ¿quién la illustrate? Fritosa mujer, ¿quién la explicará? Fritosa mujer, ¿quién la sakitada? Tritosa mujer, ¿quién laيعá? młóenas de edad Se vestirá Fuertosa mujer, ¿quién la imaginará? Tesoro de Dios eres mamá 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 Gracias.